Música 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 Allá por Sonora, en Caborca y por Alta Equipos del TAC4 listos para patrullar Y no le tienden porque van a averiguar Traemos los cierros listos para accionar Música Son varias las hazañas las que identificarán Siempre estamos en uno si tenemos que tirar Más sabe el diablo por viejo que por diablo es verdad Y al señor no ve nos demostramos la lealtad Música Cuando hay descanso nos tiramos al relar Con una lady y un whisky pa' pistear Y con los corridos las cortas van a tronar Música Son tres los galicones que andan atrás del patrón Uno es el compa chufa y ha demostrado valor El comandante que era ya sabe que ando al millón Y con el chufa y ha demostrado valor Y con el chano juntos traen un equipo Música Música Ya sonaron los radios, tenemos que trabajar En duras camionetas siempre nos miran pasar Música Controlamos terreno, lo tenemos que cuidar Música Con el color el hielero no jugarán Música Con sanguditas de la mano cuando hay que chambear Así es la vida, la tienes que saber baranquear Equipo del Tancuantru ya se vas a retirar Música Música Música